Soy imbécil, estaba muteado todo. Ahora sí, bienvenidos al capítulo 6 del Gears of War 4. Estaba muteado, por eso no se me escuchó nada. Ah, no manches, qué tonto, creí que tenía más balas, ya no me acordaba si no quedé sin balas era. Vamos, por esa puerta. Ana, este, ¿traes audífonos puestos? ¡Ah, ya! Aquí arriba hay más todavía. Sí. Ah, no, pues gracias. ¿Qué? ¿Ahora qué? Pues me reventaron los oídos y imagínate si el sonido del celular como suena en mí. Bueno, en mis dos oídos. Aquí tienes. Imagínate ese ruedero que está. ¡Levántate! ¡Vamos, el que sigue! ¡Esto servirán! ¡Esto es el ruedero que está en el camino! ¡Esto es el ruedero que se acuerda! ¡Vamos! 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 ¡Necesito algo de ayuda! No, es que se fue más concentrada, más de lo que no. ¡Qué pedo, puta internet de cagada! Cien putos nubes del pendejo por el play para que pasen estas nubes. Yo diría que es hora de salir de aquí. ¡Ey! ¿No vamos a hablar de lo que pasó ahí con el nido? ¡No sé! ¿Qué diablos era eso? ¡Parecía que se estaban transformando! ¿Qué? ¿Como si evolucionaran? ¿Pero eso no lleva mucho tiempo? ¡No! Algunas crías pueden convertirse en drones en cuestión de vida. ¡Se robaron nada más! ¡Sí! ¡Llubis y drones! ¡Ah! Ya me acordé que es parte de esto. ¿Llubis y drones de qué? Creo que vamos a descubrirlo. No, no, no. Esto es más adelante. De lo que me acuerdo. Un cementerio. ¡Qué maravillosa profecía! ¡Mierda! ¡Otro nido! ¡Hay que meter ahí una granada! ¡Excelente! ¡Están con la granada de representación! ¡Vuelve a su nido! ¡Mierda! ¡Mierda! Tiene que ser una broma Izquierda, francotirador Tiene que ser una broma ¡Oh! ¡Opa! ¡Mícoles! ¿No hay que esconderse? ¡Oh! te pido ¡Ay dios! ¡Reviveme! ¡Reviveme! ¡Chao! ¡Shh! ¡No! ¡Ah si! ¡Echo de Zumba! ¡A mi mamá! 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 ¡Ah! ¡Echo de Zumba! ¡No se esconden muy bien! ¡Referiendo que hicieran una sentación! Dios mío ¡Date ese drone! ¿Tienes una nueva excepción? Alieieieie, ya me alido ¡No, no tengo! ¡Sí, sí! ¡Ya te veo! ¡Tai! ¿Me estarás bien? ¿Qué pedo con el pendejo lardín me cagaba en un ratón? No tenga esa tura Aguanta, que llego enseguida Te tengo, vamos, ya te tengo ¿Dónde es? Ahí Ah, no lo puse ¿Qué armato? Se acabó, todo despejado La nueva definición o la antigua, a la estación del tranvía ¿Qué? 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 Tenemos que entrar antes de que empeore el tiempo ¿Qué? ¿Qué? Uy, a ver, ¿qué hay? Esto no quedó No servirá Sí Buenas noches ¿Qué? ¡Ahí está otra vez! ¡La radio de Marcus! ¡Está cerca! ¡Rápido! Feo Muchos trajesotes Y caminando con botas de montaje Mierda Hijo de Ok, ya eres enorme Tranquilo Eso no es bueno Han los son dos A cubierto Cuidado con las púas Ah, suéltame a puta En la panza, lo que brillan Ahí es el punto de vista Listo, ah caray No era el que traía a Marco No, eso es un tumbo Ayuda, quítatelo Ok, go Uy, quítatelo Rébanalo Ah, no se reban No Puedes disparar Ya veo No 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 Ah, de esos llegaderos. Ah, maldito. Ah, maldito. A ver, quiero ver si en uno de estos no hay un batón con balas. No salió desgraciado. A mí no me dejaba romperlos. A mí no me dejaba romperlos. No te entendí nada. Ah, que a mí no me dejaba romperlos. Bueno, es que aquí no lo rompí. Los intenté romper en otra zona. Igual y no te acercabas bien, o algo. Sí, nuevamente, porque también me cuesta matar a los desgraciados por esto. Ah, qué raro. A ver esto. Ah, nunca me voy a acostumbrar. ¿Qué? ¿Cuántos prefiero encontrarte? ¡No pierdo! ¡Cango! Ah, aquí está el tranvía. Bueno, mientras siga funcionando, todo estará bien. No, pues no. Valió fera. ¡Allá vamos! Al menos el tranvía sigue en la vía. A ver, hay cositas por aquí. ¿Qué? 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 Ay, por favor. ¿Es en serio? Es el contrapeso. Ve, yo lo hago. Oye, ¿estás bien? Sí. No. Siento haber involucrado a tu padre en esto. De haber sabido que... No, Kate. ...salvar a mi madre podía hacer que lo perdieras. Yo... Oye, no hemos perdido a nadie aún. ¿Acaso no puede ir más rápido? No con ese contrapeso. Ah, contrapeso, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Viejo menso! Pues, es la primera vez que me subo a un funicular. Y la última. ¿Fúnicu... ¿Qué? ¿Fúnicular? ¿Qué pasa? ¡Es una palabra! Busquemos al... Marcus dijo que el cementerio Locust estaba dentro de una mina. ¿Qué es un funicular? Pero ese raptor está subiendo. Y hacia un museo, nada menos. Oigan, si hay una idea mejor, acepto sugerencias. No. No, en realidad no. Bien, entonces sigamos. Sigamos continuando. ¿Cómo es posible que cada vez vuela peor? ¿Cómo se llama esta güey? Carmine. No. Carmine. Sí, es que es el museo de la... De la... De la... ¿De la güerra? ¿Cómo se...? Ajá. Ajá. ¿Y por qué se ha destruido? Ah, sí que estamos... No, pero esto se ve destruido desde hace mucho y lo de... Ahorita acaba de pasar. No, es que de hecho sí está destruido desde antes de la... Bueno, durante la guerra que hubo. Esto cayó. Porque... No sé si te acuerdas. Hace rato estábamos en un... Museo. Ah, sí. Yo creo que era como una mención. No, ya estábamos en un museo. Ah, qué carajo. Y de hecho ellos empiezan a tener un diálogo donde dicen que... ¿Cómo es posible que vives aquí? ¿Cómo era posible que aquí venían personas? ¡El cambre! ¡Bien! ¡Allá vamos! Pues hace rato era un salmiento. ¡Vamos, el que suigue! ¡Hijo de su madre! ¡Ah, perdón! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Ah, sí! ¡Viva! ¡Para ti, el sol! ¡Ah, tonto! ¡Te adoraste! ¿Qué es esto? ¡Yo te ayudo! ¡Ravíbeme! Perdón, mas cargué. ¡Te prendo! ¡No estoy bien! Hay que seguir subiendo y encontrar de nuevo el rastro del Raptor. Un Raptor ahí, junto a las viejas barracas. Debe querer una posición elevada en el centro del fuerte. Bien, pues ahí es a donde vamos. Repito, ¿no estábamos buscando una mina? Oh, mierda. ¿Desgraciados o qué era eso? No, creo que son nosotros. ¿Los explosivos? No, si son desgraciados. Ah, caray, aquí hay un atajo. Uy, hay balas. ¿Dónde está? ¡Hombre, eso fue horrible! ¡Sí! Oh, ya sé qué hace. Ah, no, qué tonto. Creí que podía pasar. ¿No tienes granadas? Ah, no. Ah, ya encontré. ¿Dónde está? Ahí están. ¡Ay, ese güey! Se la pasa saltando de lado. Por aquí no puedo pasar. Ah, mira un... Un pozo. Regresa tu agujero. Avancen. Esto está libre. Tú no te escapas. Francotiradores, ¡acubierto! Ah, qué imbécil eres. No mames, pendejo. No mames, pendejo. Se te acabó la suerte. No acercado. No acercado. No acercado. No acercado. No acercado. No acercado. Quiero mi friend. Lo bueno es que mientras sigamos viendo el enjambre sabremos que vamos bien. Vamos por esas barracas. Vamos, pues. ¿Vieron eso? No vi nada. ¿Y qué pasó? Estaba viendo los otros lados. ¿Ah, sí? No me digas. Ah, sí. No me digas. No me digas. Ah, no le digan a nadie. Órale sin cholla. Hay todos esos Hay todos los Otro? Maldito Hay todos los ¿Qué? 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 Ah, son... Son golpes Tú vienes conmigo ¿Dónde? Se acabó la suerte Era el último JB, ¿cuánto falta para el castillo? No estoy seguro, pero el museo está antes Bien Ah, ya ves, todo bien y llegábamos al museo No, entonces me confundí con mi propia partida Sí Igual le se parecen los escenarios Tan 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 Roboan Anarro Androide No sé ni siquiera Androide Una torreta Uy Un coso 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 Orale, weeeey. Orale, weeeey. Sin piernita. Hay esnipers allá arriba? Orale, weeeey. More boss. More boss. Listo. Pero si los lluvies no vienen de vaina. Si, vienen de las cosas esas. Ah, los nidos? Ajá. Ah, yo creo que literal de una vaina que estuvimos matando en el pasado. Ah, que loco. Dejaron armas con todavía balas. Pane a ese perro. Yo sé algo de eso. Bien, museo despejado. No, perdón. Mira por ahí, debe haber una salida de mierda. El enjambre se acerca por adelante. Tomen lo que puedan para contenerlos. Ah, aquí es donde peleamos contra el pozote. Tal vez. Ay, no, que perro. Se sobrecalentó. No, no, no. No, no, no. No tengo balas para ir. Mira lo que encontré. Tiene que enfriarse Se viene el tejado, lluvias por todos lados. Ah, déjense caer perra. Cuidado, entraron. Tiene que enfriarse. Un rubi derribado. Su puse. Ahí estás fuera. Ahí vienen otra vez, conténganlos. Tengo lluvias. ¡Levantame! Creo que estabas disparando de allá arriba. ¿Yo? ¡Levantame! No, yo... ¿Sí? ¿Cómo me preguntas y tú? Ah, pues es que... No, yo no disparé. Sí, yo estoy matando a los chubles. No entendiste. Yo creí que tú estabas disparando el arma chida desde allá arriba. Ah... Es que eso lo dijiste. Creo que... Creí que tú estabas disparando allá arriba. Pues sí. No, ahí significa que yo estaba disparando. ¿Qué crees que hace el arma? ¿Qué crees que hace el arma? Tal vez. ¡Toma eso! ¡Dron derribado! ¡Dol the Tiene que enfriarse. ¡Dol the Esto será de utilidad. ¡Se sobrecalentó! ¡Qué mierda! ¿Qué? ¿Cómo te moriste? ¡Vamos! ¡Levántate! Me calentó y ya no podía disparar. ¡Vaya! Es que allá arriba como casi no me daban creí que no llegaban las balas de ellos. ¡Cuidado! ¡Entraron! ¡Mierda, muerto! ¡Nunca derribada! ¡Levántame! ¡Aguanta, que llego enseguida! ¡Regresa tu vaina! Tenía que pasar. ¡Te veo! ¡Pero ayúdame yo! Creo que ya vas a tener que... Sí, vuelve a agarrar el arma. ¡Para vez que estoy rodeando de... ¡Eso fue, gracias! ¡Yo te ayudo! ¡Ya voy! Yo veo que me dan, pero no... Siento que me dan, pero no vi de dónde. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!